A ella yo le di mi amor y mi alma por completo A ella que es el punto exacto de mi corazón A ella le entregué mis sueños y mis esperanzas A ella la mujer perfecta de mi inspiración A ella dediqué mi vida y mis sentimientos A ella la única que enciende mi absurda pasión A ella le entregué ternura, amor y confianza De pronto me quito su aroma sin una razón Y yo me quedo aquí solito sin tu compañía La casa se quedó tan fría y sin armonía Si ella no vuelve, mi vida se queda vacía Mi mundo se vuelve ceniza si no encuentro Pasa tanta soledad Si ella no vuelve, mi vida se queda vacía Mi mundo se vuelve ceniza si no encuentro Pasa tanta soledad Y si ella no vuelve Si ella no vuelve, mi vida se queda vacía Si ella no vuelve, mi vida se queda vacía A ella dediqué mi vida y mis sentimientos A ella la única que enciende mi absurda pasión A ella le entregué ternura, amor y confianza De pronto me quitó su aroma sin una razón Y yo me quedo aquí solito sin su compañía La casa se quedó tan fría y sin armonía A ella no vuelve, mi vida se queda vacía Mi mundo se vuelve ceniza si no encuentro paz a tanta soledad Si ella no vuelve, mi vida se queda vacía Mi mundo se vuelve ceniza si no encuentro paz a tanta soledad Y si ella no vuelve Si ella no vuelve Si ella no vuelve, mi vida se queda vacía Si ella no vuelve, mi vida se queda vacía